Este 15 de mayo, que es el día que se conmemora la Nakba, el desplazamiento forzoso que llevó a cabo el Estado de Israel a todo el pueblo palestino, cientos de miles de jóvenes en todo el mundo se están poniendo de pie. Con tomas de facultades, campamentos y masivas movilizaciones, cuestionamos los vínculos de las universidades con Israel y nos movilizamos para decir, alto al genocidio en Gaza. En la toda la vida nos muestra que nuestra generación no se hace un massacre sin desigualdad. Nos enfrentamos a la protección de la protección de nuestros ciudadanos, que se vendan más armas y pactan con el Estado de la colonia israelí. Nos enfrentamos a la represión del gobierno imperialista, que nos envió a la policía y nos detención a la guardar la vida. Pero nosotros continuaremos a vivir por la libertad de los pueblos palestinos. Yo soy Noah, estamos aquí en Brasil, en el final de una fuerte movilización en defensa de la Palestina, y no vamos dejar pasar las medidas repressivas en nuestras universidades contra el movimiento ciudadano. Pedimos la reintegración de los estudiantes suspendidos y que se quiten las acciones a quienes se movilizaron por Palestina. En Nueva York City, nuestros compañeros participaron en una guerra organizada democráticamente por la facultad de rank-and-file en la Universidad de CUNY, en solidaridad con los protestantes de los estudiantes y contra la represión. Hemos visto la fuerza del movimiento obrero. Así como cuando se han estado desbloqueadas las armas y como se han hecho por su ayuda de Roma. En la Campa de Madrid, ayer hicimos una asamblea concentración con más de mil estudiantes, trabajadores y representantes de movimientos sociales. Estas asambleas muestran la enorme potencialidad de nuestra clase cuando nos organizamos desde abajo. En todo el mundo, luchamos por un movimiento estudiantil organizado democráticamente e independiente a los estados y a las autoridades universitarias. El genocidio en Gaza demuestra la cara más violenta del sistema capitalista. Este sistema prepara más guerras, crisis y precariedades para nosotros. Nos vemos en un otro futuro y es por eso que luchamos por una perspectiva internacionalista, anti-impérialista y revolucionaria.